En ningún amor Ahora sufres tu ego Por confiado caíste engañado Igualito que yo Por este poco olvidar Qué tristeza me causas al verte Tus alas caídas Llorando tu amor Paga, paga, paga Llora, llora, llora Subiendo el dolor A lo mismo que yo Por este poco olvidar Por este poco olvidar Por este poco olvidar Por este poco olvidar Hay que decir ilusión Ya lo ves que no siempre Nos ayuda la suerte Y hoy nos paso a los dos Por este poco olvidar Por este poco olvidar Por este poco olvidar Por este poco olvidar People are just getting ¡Gracias!